En este momento estamos en la guerra de Irak, aquí estamos, estamos localizando al enemigo, vemos a nuestro tanto tirador ahí, estos son nuestros agentes blindados, allá está el más pequeño, que es el investigador, porque nadie lo mira. ¡Hay hasta uno! ¡Aquí está un enemigo, aquí está un enemigo! ¡Ahí está un enemigo! ¡Ahí está un enemigo, está corriendo! ¡Corran! ¡Persígalo! ¡Corran, ahí está un enemigo! ¡Vámonos para allá! ¡Corran! Ustedes ahí verán una bazooka, ¡corran! ¡Corran! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Como ustedes pueden ver ahorita, están tirando granadas y todo, y vamos persiguiendo a los enemigos. ¡Corran, persígalo! ¡Corran! Como ustedes pueden ver, no sé qué pueden decir de esto. ¡Hay uno, ya hay uno! ¡Hay uno! ¡Está uno! ¡Vámonos para la cancha, ya veo que están unos enemigos! Es enemigos. ¡Esta ha sido una batalla muy espantosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Corran! Vamos! ¡Vampas a Victoria corran! Si a la guerra quieres ir! ¡No tienes que comer! ¡Jajajajaja! ¡No pues! ¡Agarren a Victoria! ¡Agárrenlo! ¡Eres el guerrillero! ¡Agárrenlo! ¡No pues! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agarrenlo! ¡Agárrenlo! 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 ¡Agárren a Victoria! ¡A la escapabas! ¡Vámonos por allá! ¡Se corrió! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡A la escapó el enemigo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡A la descapó! ¡A la descapó! ¡A la descapó! ¡Ahí viene! ¿Qué pueden decir de estos? La línea de jueces, por favor. Ustedes pueden ver, ellos vienen con las bazookas ahorita. ¿Qué nos pasó? Dejamos ir al enemigo. ¡Esto es! ¡Vamos a traerlo! ¡Al enemigo! ¡Lígalo! ¡Vamos a interrogarlo! ¡Llévemoslo! ¡Llama, llama, yo camino! ¡No! ¡Agárrenlo! ¡Es que él nos manda! ¡Él nos manda! Ustedes pueden ver, los llevamos bien construyados. ¡Llama, llama! ¡Llama, llama! ¡Ayúdenlo! ¡Llama, llamo! ¡Ey, agárrenlo! ¿Qué ha dicho usted de esto? ¿Qué le ha parecido a esta guerra? ¿Qué han tenido? Muchas gracias. Seguiremos la otra. Ahorita tenemos que ir. ¡L IGNATIVADO! ¡RETIRADO! ¡RETIRADO! ¡Vamos adelante, mamá! Venla. Gracias.